Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, si no que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo De GTA Vice City Stories A ver, tenemos que intentar hacer carreras, tío, ¿dónde estaba lo de las carreras? Estaba por ahí Eh... Voy a dar la vuelta En algún sitio estaba Nos falta saber dónde A ver, ¿dónde estoy? Estoy perdido, tío, ¿dónde estoy yendo, tío? A ver, que no... No me gusta, eh Por aquí a la derecha había que entrar A ver, ¿dónde? Ah, por aquí Vale, ahora veía que salir, creo ¿Dónde coño estaban las carreras? Por aquí Es que siempre se me olvida, tío, es increíble Creo que era por aquí arriba Creo que era esto Ah, no, era esto de la izquierda ¿Cómo coño me metía yo ahí? Ah, no, está aquí dentro Es que se me olvida, os lo juro En mi mente está en un sitio y luego está en otro Vale, vamos a... A rezar Vamos a ver Quedan... La 2 Y la 4 Por lo tanto Hostia Hostia, la 4 es muy peligrosa, eh Madre mía, tío Vamos a hacer la 2 En primer lugar Espero que este coche llegue bien Está lloviendo, pero... Veremos qué pasa No hay vehículos en la carretera Hay que aprovechar, eh Son dos carreras Y las quiero hacer hoy Así me las quito de encima ya Y luego, en la misma zona Donde estuvimos ayer Tenemos... Coño Más pruebas Ayer hicimos la de la moto Pero también en esa zona Hay la de bicis Y la de quads Y son menos circuitos Menos trazados Así que a lo mejor tardamos menos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Quieto Es que encima lloviendo Se puede complicar esto, eh Pero supongo que no es solo para mí Se complicará para todo el mundo Y si les pincho las ruedas Antes de empezar Se puede hacer eso Sal, coño Y si les pincho las ruedas, tío Tengo dudas A ver Son dos vueltas Obviamente Ah, el pringado soy yo Mágicamente Eso es lo que más me toca A los cojones, tío A mí este que no me haga enfadar Porque lo reviento Vamos Sal, coño Hombre Me vas a joder tú Capullo Ven aquí A tomar por culo Ya lo hemos liado Sobre todo yo, tío El de blanco este Me quiere comer los huevos, tío Me cago en la puñetera Madre que lo parió Tío, no adelanto Ni a su madre, tío Eh Madre puta mierda de vehículo, tío No sabes girar o qué No adelanto a nadie Me estoy calentando, tío No sé por qué Este de blanco, ¿qué pasa? Que no lo puedo adelantar Que corre más que yo ¿Qué vehículo de mierda tienes, hijo de perra? A ver si te vas a tomar por el culo, ya Madre mía, tío Es imposible ya hacer algo En esta puta carrera, tío Bueno, están aquí, eh Mágicamente No, no corren más que yo, cerdo Hazme a mí Vale, lo bueno es que Hemos quedado Tío, de verdad Ah, qué vehículo ¿Por qué se gira mal todo el rato, tío? A mí que no me calienten estos cerdos Porque la lío Vale, tranquilidad Vamos a pensar con cabeza Y no con el culo Aquí antes la he liado Y aún así he quedado primero En la primera vuelta Eso es curioso, tío De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Señores Yo creo que si no ocurre nada raro Hemos ganado Bien Bien Hemos ganado, señores Así, por la cara Sí, señor Me gusta Esto ha sido tremendo ¿Dónde está el capullo de blanco? Míralo Cerdo Venga, daos hostias Vale, ya que estamos aquí arriba Y la siguiente carrera Creo que era por abajo Voy a seguir yendo hacia arriba Para hacer la prueba Las pruebas Que nos pille más cerca Aparte este coche O lo mando a la Al Brian Spray O O no dura Ni dos telediarios Venga, vamos A ver cómo llegamos A la parte de arriba Del todo Vale Creo que era por aquí Voy a apartar el coche este De en medio Porque Vale Bueno, se mantiene de pie De milagro A ver, se supone Que había un Aquí está la bici Justo en la zona De arriba del todo Aquí Pam Está la bici Y a partir de aquí A ver qué pasa ¿Cuántas pruebas son? Creo que eran Ocho Ocho Huele a peligro Chaval Pero hay que intentarlo Con la bici Es mucho más jodido esto Porque aquí Nos podemos pegar Una de hostias Es que con la bici Es muy fácil Caerse La verdad Es muy fácil Caerse Lo bueno Es que no nos cansamos Porque ya tenemos Lo de la Resistencia infinita Así que Y a ver Cómo lo vamos Haciendo Dependiendo De cómo Lo hagamos Pues Son tres Vueltas Pero tenemos Un minuto Veinticinco Así que Yo creo que Lo podemos conseguir Son ocho trazados Por lo tanto Vamos a ver Qué tal De momento Bien O sea De momento Este es el primer Trazado Vale Todo bien Pero El primero Siempre es fácil Así que vamos a Quitarnoslo de encima Rápidamente El primero Al menos Y a ver Qué pasa Vale Muy bien Fácil El primero Fácil Como digo A ver El siguiente Claro Es que Están todas Estas pruebas En la misma Zona Yo no lo sabía Uff Un minuto Y medio Allá está El quad Allá a la derecha Ya lo he visto Bueno Y luego Lo buscamos De nuevo Luego Cuando lo busque No lo encontraré Pero De momento A tope Claro Aquí con la bici Hay que ir Dándole click A la Al más O sea A la X Coño Al más Que digo yo Porque así Vamos más rápido Una vuelta 20 segundos De momento Bien Bueno Los primeros Son rápidos Así que Vamos a intentar Ir lo más rápido Posible A quitarnos Lo de encima Creo que No existe Un incremento De manejabilidad De la bicicleta O sea que Nos podemos caer En cualquier momento Vale Segunda vuelta Tercera Y última Venga Vamos a ver A tope Chaval Que tú puedes Vic Que el otro día Lo hiciste de maravilla Joder Eh Eh No me toquen los huevos Venga va A tope A tope Pam 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 Si señor Vale No sé cuánto tiempo Era en total 1.30 Y algo Creo Una barbaridad Esto Vale Tercera De esto 1.20 Venga A tope A tope A ver A ver Que pasa Correcto Hay que recordar Sobre todo En la primera vuelta El trazado Vale Pam Venga Corre Lo bueno es que Mierda Vaya Cambio de cámara Es que a veces Le doy al R2 O al L2 Lo bueno es que En este trazado Hay como Muchas rectas Tío Entonces podemos Aprovechar Para pillar Velocidad Tener más opciones Lo bueno es que No se cansa Por aquella resistencia No me acuerdo Donde la sacamos Ahora Creo que era Por la ambulancia Es que me cago En la madre Que lo parió 50 veces Al puto día Tío Espero que me dé Tiempo después De esto Más te vale Por tu madre Que te dé Tiempo Chaval Porque te juro Que me vas a oír Me vas a oír Más te vale Solo te digo eso Más te vale No se cuantos Segundos eran No me acuerdo Menos mal Porque ya me iba a cabrear Tío Con lo bien que íbamos Y de repente El árbol Mira que es fácil de esquivar Hay espacio Pero no Se lo come Tiene hambre de árbol Vale Entonces 1.35 Perfecto A ver Vamos chaval En el momento A pesar de lo del árbol Lo estás haciendo bien Confío en ti Eh Tira para adelante Anda Es que con la bici Es tan fácil cagarla Venga vamos Bien 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 Venga Segunda vuelta Sin miedo No es difícil Este trazado Este es bastante fácil Realmente Este saltito Quizá es la mayor amenaza Así que Hay que vigilar Pero de momento Aguanta bien Madre mía Vic Como se nota Que vienes Del servicio militar Chaval Estoy orgulloso de ti Venga Adelante Uno más Última vuelta Menudo genio Ídolo De masas Vale Cuidado aquí Con la mayor amenaza De este trazado Madre mía Estoy orgulloso de ti Vic Estoy orgulloso de ti Perfecto Sigamos Venga vamos Creo que vamos más rápido En la bici Que en la De las motos Pero bueno En total son 8 Así que vamos a ir Más rápido seguro Acabaremos antes 100% Porque los últimos De las motos Eran de 2 minutos Y algo A ver El 5 1.45 Va subiendo el tiempo Eso puede ser bueno O puede ser malo Venga vamos Bien Hay que ir mirando El minimapa Para saber Donde se sitúa El siguiente punto Está lloviendo Esto ya no El juego me está poniendo Dificultad El juego me está poniendo Dificultad No tengo ninguna duda Son un poco Ratas Esta dificultad Por la cara No se de que viene A que viene No se ni hablar Pero es gracioso O sea Ayer en las motos No No llovió Ni un día O sea Ni un día no Joder Ni un momento Que ya no sé hablar Y hoy de repente Pam Lluvia Pero bueno Yo creo que De momento No estoy notando Diferencia La verdad Ese giro Que ha sido eso De momento No estoy notando Diferencia Con lluvia Así que Aguantamos Bueno En total El tiempo Era 1.45 O sea Que Ha parado De llover De momento Yo creo Que Bien No creo Que tengamos Problemas En esta En este trazado Siento que En el San Andreas El tema De las De los trazados En bicicleta Eran muchísimo Más jodidos Tío Pero muchísimo O sea En el San Andreas Era una Una locura O sea Decaía súper fácil El que lo hizo Tenía problemas Se notaba 1.40 Vale Es menor tiempo Ahora Quedan 3 trazados Venga Vamos Hoy me gustaría Hacer alguna misión Joder Vale Hay que vigilar Porque aquí Hay un Una curva Súper cerrada Bueno De momento Vamos a vigilar Ya me están obligando A pegar saltitos Ya lo estamos viendo Ya lo estamos viendo Que se quiere poner Un poco agresivo El juego Se quiere poner agresivo Esta recta Es para aprovechar Para pillar velocidad Segunda vuelta ya Nada mal Nada mal De momento No me siento Sufriendo No me siento Sufriendo Hay que decirlo Me siento Cómodo Tranquilo Y poco más Tío O sea Esto Parece un paseo Por el parque Uy Ese árbol Eso lo han puesto Ahí para joder Un poquito Hay que vigilar Con ese árbol Yo creo que ese árbol Es la mayor amenaza De este trazado Aunque también Aquí hay otros árboles Pero bueno De momento Nada que me preocupe En exceso Bien Bien Madre mía Si señor A ver Hemos sufrido Algunas caídas Pero bueno Nada que Nos tenga que Preocupar No en este trazado Sino en general O sea que de momento Yo creo que estamos Yendo demasiado bien Quedan dos trazados Vamos a ver el tiempo Que nos piden Bueno El tiempo máximo 1.35 Menos aún Hostia Me gusta Venga vamos Oye ya digo Me gustaría por menos Hacer una misión Nos queda otra carrera Por hacer Eso es cierto Pero No sé si el coche Estará todavía ahí Porque yo ya Me he perdido Vale Este trazado Puede ser Confuso Ahí no sé Me lo ha detectado Por pena Creo Puede ser confuso Este trazado Pero bueno Ya hemos llegado Vale 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 Pues No es tan confuso Porque al final No hay curvas cerradas La verdad No hay curvas cerradas Por lo que No No es confuso Es bastante Predecible Vamos a decir Bueno pues Nada Última vuelta Perfecto Y poco más Joder Que bien tío Que maravilla Madre mía Somos unos auténticos Héroes Vale El tiempo máximo Era 1.35 Y vamos a A llegar Vamos De sobra tío Es que de verdad Que barbaridad Que barbaridad Que auténtica locura Solo queda un trazado Señores Vamos a A un minuto y algo En cada circuito Así que bien El octavo y último 2.40 Aquí la hemos cagado tío Aquí la vamos a cagar Cuidado Vamos a sufrir O quizá no No lo sé Hombre El famoso Giro este Ya lo conocemos De ayer Ahí está El quad Se ve bien La verdad Vale O sea El tiempo total Era 2.40 Segundos Y vuelve a llover Venga Si No hemos notado Cambios antes Espero que sigamos Sin notarlos A ver Claro Ya al ser tiempo Máximo 2.40 Se nota que Que tiene que durar más A ver Yo creo que Segunda vuelta ya Menos mal No sé tío Hay que ir más rápido Yo creo Yo creo que Hay que ir más rápido Aquí sí que Se puede complicar Un poco Esto Hay que confiar Cuidado con este árbol Lo noto Traicionero Porque está en un giro Peligroso Pero bueno De momento Si no nos caemos Nos dará tiempo Yo creo Bien Hay que ir rápido Hay que ir un poco Más rápido Yo creo No sé si llegaremos Justos O sobrados De tiempo Pero Hay que vigilar Ya ha vuelto a parar De llover Esto que es tío Vale El tiempo máximo Eran 2.40 Ah bueno Vale Yo creo que sí que me da Tiempo Yo creo que tiempo Me dará Tiempo me dará De momento No veo problemas La verdad No veo problemas Bien Venga va Corre 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 Chaval Que tú puedes Sin miedo Bien Estoy orgulloso De ti Joder Tienes potencial En absolutamente Todo lo que te propongas Vic En absolutamente Todo Bueno pues esta es la última Vuelta ya Y se acabó todo O sea que ahora Nos subiremos al quad Y a rezar A ver que tal Señores No ha sido difícil La verdad O sea No he sufrido No he sufrido Has completado Todos los trazados Soy una máquina Tío Soy una máquina No quería decirlo Pero Soy una máquina 2.500 hostias Gracias Siempre se agradecen ¿No? Unas buenas hostias Y ahora pues No voy a subirme Porque el coche mío Me lo han quitado ¿No? Estaba clarísimo Tío Faltará un circuito A ver de donde sacamos Un buen coche Creo que por esta zona De la ciudad Hay buenos coches Pero antes de hacer eso Vamos a subirnos al quad Creo que hay 4 circuitos de quad Para ver Donde coño estaba el quad Creo que estaba por aquí Ahí está Ahí está Creo que está ahí detrás Creo que es lo que está aquí Efectivamente Señores El quad ya Me preocupa Creo que Es muy complicado De controlar 1.25 Son 4 trazados Y creo que el quad Es jodido de controlar O sea Hay que Hay que ir viendo Hay que ir tanteando A ver como va Es el primer circuito Solo ponen 4 trazados Porque el quad Es más complicado Son Inteligentes Imaginad 20 trazados De quad Me muero Vamos Es que mirad esto Tío Derrapa como quiere Venga va Chaval Hay que confiar Venga Venga Bien Bien Son 4 trazados Vamos a sufrir Un poco Pero Hay que intentar Hostia Habéis visto eso Madre mía Que barbaridad Que absoluta barbaridad Bien 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 Y Se acabó 1.8 Vale Primer trazado hecho Pero Pero No me preocupa Porque es el primero Los primeros suelen ser fáciles Lo he dicho antes A ver que pasa ahora En el segundo Es 1.35 Venga va Un tiempo asumible A ver Pero derrapa Como quiere Derrapa como quiere Madre mía Ya empezamos mal Esa caída Ha sido más cosa Del juego Que mía Joder Tío Babilata Me tienes contento Ah coño Que hace Hostia Es que se descontrola Tío Esto es una mierda Mirad No puedo ir Madre mía Es que Eso ya es de gilipollas Eso ya es de gilipollas Va hombre Contabilizamelo El juego me está haciendo perder El tiempo por la puta cara Tío Cómeme los cojones Cabrón Así de claro Tío Estoy talentando Con lo bien que iba O sea lo estaba haciendo Toda la primera Ya viene el quad Con sus mierdas Y ya está el juego feliz Inventándose caídas Inventándose nabos No creo que lo consiga ya Va Javier Anda Corre Corre Hay que arriesgarse demasiado Ya Va Corre Para que yo logre aquí algo Va coño Gira 1.20 No sé cuál era el total Si lo consigo Es un milagro Es un maldito milagro Tío Es que de verdad Es que Ante las adversidades Me crezco De acuerdo Siguiente 3 1.20 Penúltimo ya Señores Cuidado 1.20 Hay que recordarlo No te caigas Capullo Dame el favor Y no te caigas Sobre todo Venga chaval Vale A ver Este trazado El problema que tiene Pues alguna curva Pero vamos Es un trazado De mucha velocidad Por lo verde No hay que pasar Porque el tonto Este encima Se choca Con el árbol Mira que es difícil Hacer eso Queda de frente No te los cojones Corre anda Corre Sí, sí Chócate con el árbol Chócate 1.20 Era el máximo Hay que ir rápido Corre, corre Por tu madre Corre Corre Si no la caga En el último momento Puedo tener opciones Vale 1.20 Era Señores Perfecto Con esto soy feliz Con esto soy feliz Y punto Nada más que decir Queda un trazado más ¿Verdad? ¿Cuánto dura? 1.25 Pues tampoco dura tanto Señores A por todas Bueno Vamos a ver Este trazado huele a cagada Tío Encima lloviendo Lo que está claro Es que cuando pisamos Lo verde No hay que Acelerar Mirad Es que Es que Cuando pisas lo verde Se descontrola Completamente O sea El juego quiere que No pisen lo verde Encima con lluvia Es imposible hacer esto Venga va Coño Pabila Chaval Aquí hay que frenar Porque ese salto Nos lo puede joder Todo Todo No exagero Bien Métete por dentro Anda No se puede Pisar la hierba Que quede claro Si pisamos la hierba La hemos cagado Y frenar Es la última vuelta No te inventes Cosas raras Tío Joder Estaba yendo bien Y de repente No se que le pasa Están Modo gilipollas Tío Pero modo gilipollas Extremo Tío He llegado Lo he conseguido de milagro Pero es que es tontísimo Tío Llega la última vuelta Y empieza A parecer un borracho Tío Menos mal A tomar por culo esto Bueno lo hemos hecho señores Orgulloso hay que estar Nos hemos quitado de encima ya Otras cosas extra Ahora mi objetivo es Hacer una misión Porque llevamos ya Creo que dos episodios sin misiones No voy a subir aquí por supuesto Llevamos dos episodios sin misiones Voy a hacer una Esta moto Vale esta era otra Esta no era la de Vale vale Oh mira El tema es Si encuentro un coche de la hostia Vamos a hacer la carrera Y durante el trayecto Si llegamos a la misión Sin encontrar un coche guapo Pues hacemos la misión Ya esta De momento Coches no encontramos Ni siquiera Es que la carretera Esta vacía Madre mía No hay Ahí hay hay Señores No encontramos vehículos Que cojones Está pasando aquí Y claro Mi coche lo han Lo han Borrado Como siempre hacen Bueno pues nada Vamos a hacer la misión Esta Madre mía Que barbaridad Ni un coche en la carretera Bueno vamos a hacer la misión Que ya tenemos ganas Que cojones Divorcio Hostia Who the fuck are you Where's Louise What He took her That animal he took her He's gonna do something wicked to her Wait who took her And who are you Mary Jo her sister Who are you Vic A friend Oh It's nice to meet you I've heard a lot about you Who took her That monster Marty He said he's gonna turn her out Jesus It's his own wife Yeah Yeah but He wanted to turn me out too I promise you he did A ver Ese Marty Es un demonio Está claro Eso ya lo sabemos todos Marty es un demonio Y como se llama Marty A lo mejor Un momento Vale Vamos a aprovechar Que se llama Marty Y le doy Un golpe en la cabeza Con un martillo A lo mejor se la abrimos Y le arreglamos Vale Entonces No hay vehículos en la carretera Ahora ya da igual Estamos en la misión Pero falta una carrera Y falta una carrera Que me inquieta Vale Hay que meterse por ahí Porque ahí vive Marty A ver Oye Este coche ¿Qué pasa tío? Que no quiere pillar velocidad ¿O qué? Hombre Fabila Coño Que te pesa el culo Venga Para adentro A ver que ocurra Lo bueno de haber hecho Esas cosas secundarias Es que tenemos blindaje doble Hay que rescatarla Hay que ir a por este cerdo Vale A por estos Primero estos dos No tengo ningún problema Venid aquí Cerdos Vale Ahora Es que tengo que irme ¿No? No sé dónde coño Se han ido La verdad Habrá que buscar en el mapa Porque yo Creo que se han ido por aquí Creo Pero no lo sé Señores A ver Tampoco creo que le haya dado tiempo A irse extremadamente lejos La verdad Pero bueno Aquí están Aquí están Ahí están Ahí están Os he visto Marcianos Bueno El marciano es Marty La pobre Luis No sé Qué le pasa Pobrecito Vale Vamos a ver No estamos lejos Cabra Que dispara Pues un disparo Se va a llevar Hostia La madre Que lo parió Qué susto Que suena súper fuerte Esa ráfaga de disparo Suena súper fuerte Ah que me han pinchado la rueda Qué hago Es que la madre Que lo parió O sea No sé si es que tengo que disparar O qué tengo que hacer Pero su rueda Qué No se pincha Guarro Qué casualidad Que me hace eso a mí El cabrón este Ven aquí Joder Qué mal Tío Llaman pinza la rueda No tiene sentido Es que A las velocidades Que se va En este juego ¿Cómo coño? Eh ¿Esa puerta abierta? ¿Qué? Mata a Marty Hombre Ven aquí Hijo de su madre Es más Vamos a hacerlo épico Sube a la Mantén palabra Ah vale Ah vale Ahí está Luis Ahí está muerto Ya el cerdo Ese Es que de verdad Nada Pues dime dónde Porque Ve al piso franco Aquí está el cerdo este A tu casa Guarro Vale Le he pinchado La rueda A la Bobcat Esta también Vale Aquí está Perfecto señores Nada mal Nada mal Tío Ha sido tan maltratada Y tan manipulada Que se piensa Que solo puede estar con él Y que solo puede avanzar En su vida con él Ya estará disponible El piso franco Del recinto Ah mira tú que bien Otro piso franco La ropa de paleto Ya está Uy Vamos a mirar Esa ropa ahora En el otro garaje Dejé creo que una moto De De policía Creo Voy a mirar eh A ver Esa Ropa Vamos a cambiarla A ver Solo tenemos esta Hostia A lo CJ Hombre Me la pongo ya Tío Esta es la primera ropa Que llevaba CJ Esto es un guiño Al San Andreas Indudablemente No nos guardes Ahora mismo De momento no Eh No sé cuánto llevo Pero ¿Dónde estoy en el mapa ubicado? Estoy arriba Voy a ver si de casualidad Encuentro algo Tío Algún vehículo potente De momento No hemos No podemos ir A la otra parte De la ciudad De momento Pero me queda Pero me queda una carrera Tío Por hacer Voy a intentar Pillar este vehículo No sé si El stallion Hombre El stallion Como coche No estaba mal Creo Vamos a ir al sur Vamos a ir abajo Vamos a hacer La carrera que falta Tío Quiero hacerla Quiero quitarme la de encima No sé lo que va a durar el vídeo Pero vamos Así ya En el siguiente vídeo Nos centramos en misiones A muerte Señores Jodidamente a muerte Hoy Hemos hecho una misión Yo creo que es súper importante Además Porque hemos matado a Marty No sé si había opción De elegir Pero bueno Lo hemos matado Oye va rápido El stallion Me gusta Vale Entonces Sabiendo que va rápido Es una buena opción Para utilizarlo En la próxima carrera Donde estaba Creo que aquí Giro ya Y podemos llegar Lo malo es que la carrera Creo que estaba lejos No estoy seguro Vale Creo que por aquí Ahí estaba El tema Creo Aquí dentro ¿No? A ver Cómo llego yo Ah Aquí estaba ¿Ves? Es que siempre Tengo problemas Tío Para ubicar esto Eso sí Voy a dejarme el coche cerca Porque no quiero que me lo roben Ni que se invente algo el juego Tío Porque Últimamente Desaparecen cosas A ver Falta una carrera Que creo que es la cuarta Y es larga Mejor resultado Mejor resultado Uno 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 Falta esta Y uno Ah vale No está tan lejos Perfecto Vamos para ahí Consigue un coche Y ponte línea de salida Adelante Señores A ver qué pasa Con esta carrera No está lejos La verdad Ahí está el tema Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Oye el azul este Madre mía Qué vehículos tienen ellos Que no lo sé A ver El stallion No es mal vehículo Creo Al guarro Que te disparo ¿Puedo disparar? Poder puedo Pero no sé si me descalificaría Odio que justo me hagan el trompo a mí Los cabronazos estos Aquel que se joda El que me ha hecho el trompo A tu casa Guarro Aquí es un circuito De carreras O sea de Calles estrechas Y curvas Cerraditas Tío No me joda Bueno vamos a intentar ir Tranquilamente Es una vuelta Hostia chaval Que es una vuelta Vale vale Hay que aprovechar Va coño Madre mía De milagro Venga va Que puedo Coño Que yo puedo Quiero acabar el episodio Por lo grande Ya nos habremos quitado Las carreras de aquí Aunque supongo que habrán más Más adelante Tío Deja de De hacer el borracho Gira para adelante Vale rápido 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 Perfecto Perfecto No creo que quede demasiado Ya Bien Espero que ya No quede mucho La verdad Eh Respetame Bueno los demás No se si todos Pero Por lo menos dos Se han chocado Que yo lo he visto A ver Vamos bien Vamos jodidamente Bien Espero que no pase Algo de última hora Soy experto Señores Lo vamos a conseguir Increíble episodio Menudo avance De locos Y los otros Mira ahí estaba El azul Y los otros Se han perdido Los otros dos Se han chocado Solo me estaba siguiendo Este creo Mil Señores Lo hemos conseguido Y tenemos un piso franco Aquí abajo Pues voy a ir hasta el de abajo Porque Luis está En la zona central Voy a ir al de abajo No creo que me disparen Voy a ir ahí Y lo voy a dejar ahí Así que yo de momento Un buen avance por hoy A nivel De misiones Solo hemos hecho una Pero importante Pero a nivel de cosas secundarias Nos hemos quitado Mulsas de encima Aunque da lo más largo Secundario Que es lo de El imperio de Bains Por lo que vi Eso tiene tela Tiene tela Así que yo de momento Me despido Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero Recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil